Y creo que pide permiso, lo vamos a arreglar en un segundo. Buenos días, Tamara, también de la Universidad de Bristol. Tenemos una gran audiencia. Bueno, vamos a iniciar entonces. Buenos días a todos y a todas, a todos los presentes en esta mañana, por lo menos en Santiago, nos acompaña la lluvia, cosa que nos anuncia que estamos entrando en el invierno, en el invierno del sur, del sur del mundo. Iniciamos esta tercera jornada del tercer seminario internacional en evaluación educativa que lleva por título Evaluación y Justicia Social. Desafíos y alternativas para una evaluación más equitativa, participativa e inclusiva. Recordamos a todos nuestros asistentes vía Zoom que existe traducción simultánea de las ponencias en inglés. Para esto deben seleccionar el idioma en el ícono Interpretación, que se encuentra en el menú de Zoom. Casi siempre está en la barrita de abajo. Y solicitamos apagar sus micrófonos y cámaras mientras ocurren las presentaciones. De esta manera la comunicación es mucho más fluida y no se interrumpe a quienes están presentando. A nuestros asistentes vía Facebook Live se les hará llegar en los próximos días el video con subtítulos para una mejor comprensión. Asimismo, en el chat se incluirá el link para el registro de asistencia, el cual servirá para certificar su participación en este seminario, por lo que solicitamos escribir correctamente su correo electrónico, los datos solicitados, los cuales aparecerán en su certificado una vez que nosotros tengamos el registro. En la jornada de hoy conversaremos sobre el tema ¿Hace una evaluación no sexista e inclusiva? Y comenzaremos con la presentación de la doctora Janet Elwood, que lleva por título Guiones culturales explorando conexiones entre evaluación, género, derechos de los niños y niñas. Sin duda, una presentación que dará que conversar en esta mañana. La doctora Elwood es directora de estudios de posgrado en la Facultad de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales y profesora de Educación de la Escuela de Ciencias Sociales y Trabajo Social en Queen's University Belfast. Sus áreas de investigación se relacionan con las construcciones sociales y consecuencias de los test, los exámenes y las prácticas de evaluación, especialmente su interacción en el género y su impacto en los niños y niñas y jóvenes. Tiene una vasta experiencia en investigación y proyectos de evaluación con escuelas, universidades, agencias de exámenes y organismos de política. Le damos entonces la bienvenida a la profesora Janet Elwood en este seminario y la invito a iniciar su presentación. Thank you very much, José. I will start to share my screen, if that is okay. Thank you very much. I will start to share my screen, if that is okay. Okay. Good morning, everybody. Just to make sure that you can hear me okay and that you can see the slides. If somebody could let me know. Yes, we can, Janet. Thank you very much. Okay. Well, thank you. Well, I'm very glad to be with you this morning, although it's this afternoon where I am. I am in Belfast. This is a picture of my university, Queen's University Belfast. Belfast is the main city in the north of Ireland or Northern Ireland. COVID-19 means I can't be with you. But hopefully one day I can visit your wonderful city and your country. I am very sad that I'm not being able to travel to be with you for this summer winter school. No, it's not moving. Oh, okay. Let me see. Yes. Okay. I have given, I had given Therese Flores, I think, three titles for this talk. And I think I gave a title before I started writing the talk. And I think that probably that's what happened. So once I got to write it, then my ideas started to come together more. And I finally got a proper title. So I would like to talk to you today about things that I'm calling cultural scripts. And I'm including in that assessment, gender and children's rights. And I know that there has been some movement recently in the policy areas of Chile about children's rights. And so it'd be interesting to hear from you what that might be. So I'd just like to explore some links. I'd also like to acknowledge Professor Patricia Murphy. Patricia is a longtime collaborator of mine and a colleague and mentor. And we have written a lot together about some of these ideas. So some of the things I'm going to say today relate to the work that I've done with her. Okay. So I suppose my work is trying to extend and enhance ongoing debates within the assessment community that consider the challenges raised by more sociocultural theories of learning in presenting a different way in which to understand assessment, practice, and systems. You will know the work of Pamela Moss. And in her work, she has debated the importance within the field of educational assessment of bringing to the surface the tacit assumptions about psychometric and alternative assessment practices, as well as identifying the unintended consequences of current assessment practices and the specification of the kinds of new knowledge that might be needed to inform more constructive and equitable practices in the future. I would like to raise some of the challenges for assessment raised by not only sociocultural theories within both formative and summative assessment frameworks, but this notion of a cultural script and what that might mean for assessment. Many of the debates within assessment over recent times have been those that have been concerned with students' learning and how best to assess this learning. The dominant debates considered within the field have emerged from research, which suggests that more formative approaches to assessment will improve students' learning and hence achievements as defined in assessment regimes. However, while such debates have tended to put individual students' learning at the heart of their considerations and have emphasised paradigm shifts in relation to how the learner and associated assessment practice is viewed, we can argue that they have become limited in moving the field forward because they continue to see assessment as separate from the learner, treat learners as autonomous entities in interactions with others and consequently give little credence to the social and cultural mediation of learning and assessing as it is carried out in social context of policy systems, schools and classrooms. Acknowledging assessment as a social practice that mediates human relations in the world and with others has attempted to extend current debates in the areas of assessment and its links to learning and its links to learning. It therefore requires an account to be taken in understanding assessment practice of the social, historical and cultural context in which assessment is dialectically constituted. Understanding assessment as an activity involving both process and structure that address a societal need locates assessment practices in broader systems of relations and social structures in which they have meaning. Assessment practice is both an aspect of the social order incorporated within symbolic networks and a dimension of social situations in the ongoing activity of institutions where people act together. As part of the social order assessment is an historically produced discursive construct which acts as a resource to constitute practices. Thus cultural beliefs or scripts about what assessment is and is for and the ontological and epistemological beliefs embedded within them are conserved, elaborated and passed on to succeeding generations who maintain the culture's identity and way of life. And they become sedimented and they become sedimented and expressions of assessments of assessments purposes, uses and practices. Seeing assessment systems as cultural scripts demands the reconsideration of learning and knowledge that arises fundamentally. Sorry, that raises fundamental questions about assessment systems uses and practices in particular the relationships between different purposes and functions creating tensions between and within different forms of assessment. Yet there is limited literature which demonstrates what this means and what it might look like to conceptualize learning and assessment in the evolving interactions among learners and the various tools or resources that mediate their learning. To explore the notion of cultural scripts means that we position ourselves within the emerging cultural context of knowing, learning and assessment. Historical and continuing debates about summative and formative assessment have continued to represent them as a dichotomous entities and as Black has warned have been detrimental to our real understanding about the links between the two. Our position is that the application of sociocultural theories raises further challenges for understanding how formative and summative assessments are related, understood and enacted by educators as a duality and not a dualism. These challenges demand that we consider reconsider and reconceptualize the social construction of assessment and its fundamental and relational concepts such as validity and reliability that assessment scholars have held for decades, yet have been obdurate to change. I wish to reflect on how sociocultural theories mean that this so called dichotomy that has plagued the assessment field for many years is deficient and unproductive and if anything needs to be considered as a continuum of practices and processes around socially and culturally constructed artifacts that is tests and assessment tasks. Education like other sites of social policy and practice is exposed to practices beyond the boundaries and institution in which it takes place. As well as the activities which constitutes its makeup teaching, learning, assessing, etc. Thus activities within schools and the practices associated with them are part of the broader cultural systems of relations and social structure in which they have meaning. Summative and increasingly formative assessment practices are shaped by broader social and educational policies and structures such as awarding bodies ministries. And those practices are legitimated through government regulatory frameworks to develop assessment systems in line with government policies and directives. Such organizations and frameworks reify what constitutes educational achievement and success and shape how we understand educational purposes and the activity of schooling. These reifications project cultural beliefs that circulate and fashion international activity in the lived world. These cultural beliefs are embedded in our thinking about learners learning and assessment and inscribed in our routines and behaviors as we engage with and in assessment activity. As learners and their assessors participate in assessment practices they produce reproduce and transform an instance of the collective life of society. Thus aspects of culture of which assessment is part exert their influence not just through structural entailments such as educational policies, but also through enduring beliefs about how people know and what is legitimated and valued as knowing in society. Pursuing the field of assessment with its attending myriad of research studies debates and practice and policy initiatives allows us to consider what the field defines as important and pertinent, as well as what it reveals about enduring beliefs regarding assessment. Many factors within education have historically rooted ideas associated with them. Many factors within education have historically rooted ideas associated with them that evidence these enduring beliefs that can also be considered as what I am calling cultural ways of being or scripts. I can argue that the value of a sociocultural theoretical approach to understanding learning and its assessment is that it problematizes dominant culture ways of being pertinent to assessment and how these ways of being or cultural legacies have emerged in the field. And which are rarely acknowledged because they are taken for granted common sense beliefs or cultural illusions. Often what happens is assessment is that without exposure to alternatives or understanding of the ways in which assessment interacts differentially with different groups of students or understanding the ethical and moral impact of assessment choices. Students, teachers, assessment developers and policymakers draw on cultural legacies about assessment in relation to how it should be done, what constitutes rigorous and valued assessment, and how this should be played out within national and international systems. Within the field of assessment, the enduring beliefs about products and practices are understood by considering theoretical positions about what assessment is and what its purpose is, but also theoretical positions about knowledge, about learning, and how the two are connected and assessed. Particular cultural scripts have been dominant over the last decades that have become embedded in the cultural ways of being around assessment, especially psychometrics. First, there is the legacy of psychometrics and what its practices suggest about associate theories of learning and knowing. Within this script, the unit of analysis is the individual mind and ontologically mind and brain are the same. Psychometric assessment practices assume the existence of psychological attributes that observe responses and test items provide evidence about the state or value of these attributes, often innate ability is classified as such an attribute. Assessment within this framework is seen as something that is done to the individual to measure this fixed learning and outcomes are recorded as evidence of this learning. The psychometric cultural legacy is a powerful one, as it underpins much of the world's testing systems and testing industry. Assessment within this cultural script has moved from local non centric developments and maintaining of systems into the global enterprise of international surveys and comparisons such as PISA or PEARLS with the associated influences of international bodies such as the OECD to determine almost all forms of international assessments. The psychometric legacy continues as the dominant discourse internationally around ways of doing assessments, which has become so powerful that associated practices, processes and outcomes have become significant and symbolic levers able to change nation's education policy directions worldwide, either by coercion or by direct action. By naming and shaming those countries not making the grades, this has brought about policy by numbers, a phenomenon which encourages technical solutions to quality and education systems and allows an evolution from evaluation of products student achievements to evaluation of the producers school systems. Patricia Murphy and I have been looking at these new cultural scripts that look to socio cultural theories and approaches to the process of coming to know and what the implications are of such theories for assessment. So within socio socio culturalism. So within socio socio culturalism. The view of learning takes account of the socially constituted nature of individuals who come to know within their social and historical context, where concepts are socially determined and acquired and understanding is achieved through individuals appropriating shared meanings through discussion and negotiation. The challenges that such a perspective holds demands that we recognize the essential relationship between learning and assessment, but that this is affected by the social cultural and historical lives of students and teachers and the political and economical context within which assessment happens. The social and cultural experiences that students and teachers bring to assessment situations cannot be controlled or ignored as they are part of the tapestry of the assessment tasks and outcomes. For participationist views of socio cultural theories, this means that rather than learning resulting from the learners direct efforts to arrive at a coherent vision of the world participation is see learning as arising mainly from one's attempt to make sense of other people's visions of the world. How we understand assess and interpret measures of individual achievement requires a significantly different epistemology to that of psychometric or constructive discourses and approaches. I now want to illustrate some of these ideas that I have been considering till now with a look at gender and I'm taking gender as another cultural script. I.e. that it is not fixed, but it is a fluid social cultural term that has impact and resonance in terms of assessment. Males and females are considered to have defining and associated characteristics that are considered by some researchers as fixed and unchanging, i.e. the nature debate around differences in performance between boys and girls. Francis suggests that such positions prioritize gender differences in behaviors as reflecting innate sex differences and that looking into male or female biologies and brains will provide explanations for differences in educational achievements observed. Many researchers still adhere to the view that the sexes are just naturally different and also continue to use sex group as an unproblematic and straightforward categorizing variable to understand differences in educational performances. Many commentaries have emerged about the limitations of such a definition of gender. Many commentaries have emerged about the limitations of such a definition of gender. Ivinson warns us that the allocation of males and females to these groups through, for example, self reporting questionnaires or through ticking a box on the test paper strengthens the possibility that stereotypes are reinforced. Because of the use of statistical inferences based on these categorizations to look for causes of gender differences. However, within socio culturalism gender is seen as a concept that is socially constructed and any differences in the behaviors observed by males and females girls and boys are created by the social and cultural practices and norms that influence. How men and boys and women and girls and women and girls come to be and act. Thus, any differences observed in behaviors or practices associated with boys or girls are seen as being ascribed to them within larger social understandings of what it means to be a girl or what it means to be a boy. And it's not part of them, ie that they are not innate or fixed, but open to change in relationship to the social, cultural and historical context in which boys and girls live and learn. This is the nurture debate, some might say. Here I am taking Pisa and gender as an example of cultural positioning. Pisa have often, and as you will well know, present detailed statistical analyses of participating countries. And they specifically like to do this by gender. Pisa have often, but the sex group tick box gender that I talked about in the last slide. The ABC report of gender equality and education is rather old now that it's 2012, but it's their last big report that focuses on gender. Their latest results are in the Pisa 2018 publications, as you can see there, and they are aiming to do another round of testing in 2022. So if I just I'm sorry it's a bit old data, but if you were to take their analysis of the 2012 Pisa data for 15 year olds in their ABC of gender. And then sorry I beg your pardon I've lost my train of thought, and so if we take the ABC report. Across OECD countries 14% of boys and 9% of girls did not attain the Pisa baseline level of proficiency in any of the three core subjects, and that would be English sorry reading maths and science. Boys I perform girls in mathematics in 38 participating countries and economies by an average of 11 score points. While no gender gap was observed in science, however, among the top 10% of students in mathematics performance, the gender gap averages 20 score points and among the top 10% in science boys score an average of 11 points higher than girls. In all countries and economies that participated girls outperform boys in reading by an average of 38 score points, the equivalent of one year of school. As they have done consistently consistently throughout all Pisa cycle since 2000. So summary girls are still doing better in reading boys still doing better at maths little difference between boys and girls in science. And the 2018 results show the same pattern and that is after 21 years of Pisa. And all that they have tried to implement and shift in educational policies has done nothing to eradicate these differences and that's because I suggest they are looking at it in the wrong way. However, within Pisa and the OECD boys are still labeled as low achieving and over representative among 15 year olds who don't achieve basic education levels, not liking school and school not right for them. Girls are labeled as high achieving. Girls are labeled as high achieving, but this is seen as a negative sort of connotation, because they still like confidence in areas of science and maths. OECD and their Pisa results suggest that girls are unable to think like scientists and choke under pressure. I find this extremely interesting, given the COVID situation and how a woman discovered one of the COVID vaccines, the AstraZeneca one, and the one that I have been double jabbed with. How can Pisa be so disingenuous to young girls and women. But how might we reflect differently on these messages from Pisa and how might we can counteract the cultural script of a Pisa OECD narrative that separates boys and girls by ticking a box and then extends extenuating. Inferences about what they can and can't do. If we take different epistemological stances around gender and around assessment and reflecting on socio cultural aspects that we have just considered, we might find a different way of looking at things. I will look at the next four types of different ways of looking at gender in turn. Hyde has a gender similarities hypotheses. And it is regrettable that even with sophistication of the data available to OECD researchers, we still get more traditional scripts of male versus female analysis that show only one story. This is because analysis such as these continue to define gender as sex group. Hyde's gender similarities hypothesis. Such analysis suggests that a focus on differences between boys and girls that pits them together. Often accentuate differences that are small or of little significance. Far more similarities between boys and girls performances exist. In the OECD data, we can see that there are many high performing girls in maths and there are many high performing boys in reading. Bigger differences occur within groups of girls and within groups of boys. Consideration of other variables, social class, ethnicity, disability, sexual identity, and religion are not considered. Gender is an easy variable to collate and then to manipulate. So what about gender as sex group. Research often takes males and females as dichotomous sex groups. This is used in unproblematic and straightforward category with which to investigate differences in achievement. Males and females have been defined and associated characteristics, and these are seen as fixed and unchanging. But of course, this has its limitations. The cultural aspects of sex group, gender as a fixed aspect of test takers, can no longer hold firm. PISA needs to be careful in attributing cause of gender differences, and this is linking back to Hyde's causes for concern. I'm sorry, I've lost a slide there, I'm sorry. Curriculum and assessment cultural legacies. Science, there's our traditional beliefs and pedagogical subject knowledge of the power of scientific method and its links with a masculine idea of science. The subject tends to be aligned with boys extending to girls and identity of non belonging. English has the subjects knowledge gender dynamic of creating writing and novels being associated with a subjective feminine knowledge grammar syntax and structure being associated with objective masculine knowledge adopting one of the other assumes homogenous learning preferences for all boys and all girls. Learners are in interaction are in interaction and relation with subjects. They consequently develop identities that are shaped by the subject setting that they encounter with the different positions within subjects afforded to them depending on whether they are a boy or a girl. Gender cultural legacies associated with subjects that are replicated and mediated by both male and female teachers in the guise of classic subject knowledge. Therefore, what we can learn from cultural views of gender that prioritize the resources that masculinities and femininities present, as well as the socio cultural views of learning, is that there are more complex and nuanced understandings and experiences of curriculum, subjects, pedagogy, gender and achievement, that may account for the differences in performance that we find on national and international assessments, as well as school based outcomes more generally. What is common from this body of research is that not only do different assessment structures components and techniques operate in operate in practice in the same way for boys as they do for girls. But the boys and girls, but the boys and girls pay very different attention to different assessment tasks and formats. With their preferences for dissimilar types of assessment format impacting differentially on their achievements. Moreover, teachers also hold gendered perceptions of how different types of assessment contribute to the final success of boys or girls. Thus, the validity of the various assessment modes used to evaluate students learning comes into question, if they interact differentially with different groups of students, I have argued elsewhere that the social consequences of differential validity are considerable backwash effect on boys and girls curricular experiences, as well as educational success. Formative assessment. Formative assessment. In the last years has been in the ascendancy, but we have yet to see very, very many critiques of this. And that is because formative assessment has been positioned as the panacea and the counter argument to summative assessment, but yet formative assessment has its own pressures and problems and its own cultural script that is emerging. Patricia Murphy has also argued that boys and girls interact with the gendered messages in different ways in relation to what they see is relevant to them in their lives and also what are gendered acceptable things to know and to be seen to know within their own gendered social identities and what they can and choose to do then demonstrate that knowledge through assessment opportunities. Patricia Murphy, she has further argued that how teachers view success in the community of the subject its conventions forms practices and cultural settings can significantly influence their judgments of boys and girls abilities that are then manifested in teachers formative assessment outcomes. Patricia Murphy, she has further argued that. Students themselves become agentive in how they view and seek success across subjects and associated assessment practices that determine their own evaluations of how successful in both summative and formative situations. Definitions of over underachievement then are entangled with teachers and students experiences of the curriculum learning and assessment, it is only by looking into these experiences in detail can we obtain a fuller understanding of how the concept of gender plays out in the educational lives of students and teachers. Now I turn to the education of children's. Now I turn to the area of rights, and in particular children's rights. What might the link be here between a predominantly legal based framework for delivering the rights of the child, and a cultural legacy that I have discussed around gender and around assessment. In previous slides I have been reflecting on gender as a fluid term in terms of how we understand it and how young people live it here we link it to a legal right not to be discriminated against, as well as young people's having a right to have their voices heard. Assessment in a culture of rights should allow for the freedoms of understanding gender and its most diverse forms, but also protects young people and encourages them to interact with them in relation to policy formation implementation and change. Assessment in terms of children's rights. Assessment in terms of children's rights, the Convention on the Rights of the Child. There are two legally binding international treaties relevant to issues of children's rights and assessment. The European Convention on Human Rights and the United Nations Convention on the Rights of the Child. Both of these contain an explicit right to education, and both have a general prohibition on discrimination. The UNCRC and children's rights and assessment is something that I have been working on closely with a colleague of mine, Laura Lundy, who is a world class professor in children's rights. And her and I came together to apply her knowledge of children's rights and mine to assessment note in terms of children and children's rights children are defined as those young people up to 18. There is also a push for children's rights. There is also a push for children's rights approach to research that will have both processes and implications for young people, and I'm interested in how this impacts in general, but also in assessment arenas in particular. Assessment, testing and examinations is not mentioned explicitly in any of the international human rights treaties. However, education is, and it is broadly defined with the wide aspects of children's schooling. Article all types and levels of education and includes access to education, the standard and quality of education and the conditions under which it happens. And this I am arguing definitely includes assessment. The United Kingdom, in which I am now living, has committed publicly and is bound legally to ensure that what happens to children is compatible with fundamental human rights. And this applies to assessment practices as well. And of course, other countries around the world have ratified the Convention on the Rights of the Child, and you'll be able to tell me the situation as it pertains to Chile. What might an assessment, a children's rights framework look like for assessment. The articles of the children's rights are interconnected and interrelated. They provide standards to be implemented by those responsible for the design and implementation of assessment. And the three that we have focused on is Article 3, in the best interests, to what extent are children's best interests a primary consideration. Article 2, non-discrimination. Will the decision have any adverse impact on any particular groups of children? And we relate these decisions to policy decisions. Our children engage with meaningfully throughout the decision making process, and that is participation, Article 12. If we take the best interests article, what are the problems of any with the existing assessment system? What are the potential benefits of any new system as opposed to those already drawn from the current system? Does the present assessment system need to be changed at this time? If so, why? Is the amount of assessment within the system appropriate, and is it fit for the purpose to which it is put? What are the dominant values framing the system, and do they prioritise children's best interests? If we look at non-discrimination, questions for assessment would be, why is this system being chosen over others, and on what evidence? What are the associated monitoring procedures to evidence any adverse impact? How will results be used, and to what purpose for particular groups of students? Are all children able to access assessment systems, irrespective of context, locations, and or status? And in terms of participation, are children included in processes of consultation and stakeholder groups? Who is designated to listen to children's views in meaningful ways? What administrative mechanisms are in place to optimise the involvement of children in consultation? Are children enabled to form an opinion about policies that affect them in order to contribute meaningfully to consultations? And how are children's views fed back into policy-making arenas, and are children told how their views have been used? Other significant articles are Article 5, Article 13, and Article 17, and these are around parental guidance, freedom of expression, and the right to get and share information, and access to information, and access to information. Articles 13 and 17 are crucial prerequisites for the effective exercise of the right to be heard. I just wanted to illustrate with this slide that I have taken a children's rights perspective, and a rights framework, to some studies that I have recently carried out with other colleagues. And these involve students as a group of the participants, and I asked for students to be involved. And this was about hearing their voices in policy reform and policy issues, and voices, sorry, and issues that were pertinent to them. So you can see from the slide, the different types of case studies, the different numbers of students involved, and the different ways in which we conducted the focus groups. The England study was the Crest study that I carried out with colleagues at Oxford and Bristol and Queen's Belfast. Northern Ireland and Wales was a study that was conducted here at Queen's. Northern Ireland and Wales, and the Republic of Ireland study was a study into the predictability of the leaving certificate in the Republic of Ireland, which is the main examination taken by 18 year olds in the Republic of Ireland. And that study again was done with colleagues at Oxford. These studies are some of the first of their kind that have looked at national assessment reform and policy issues from the perspective of children and from a rights framework. And this is what I learned from listening to young people. They have a notion of identity. At the local level, they can see that schools are mediating policy reform and organization and implementation of assessment. They are labelling systemic structures as acting upon students, and they feel that they are victims of great inflation. At the national level, systems of differentiation and appropriate assessments are not seen to be those that young people see as pertinent to them. They are worried about change without consultation, that they are the guinea pigs in the system. New systems are brought in without consultation with them, and they hardly consult teachers either. They are worried about exams changing in live situations, i.e. that their exam and their high stakes exam at the end of their schooling career is being implemented without being piloted. And they are saying that this has significant negative impact on their future opportunities. They are also concerned about the ideologies and epistemologies around what assessment is and should be. Students feel that they are impacted by the whims of politicians and policy makers who inflict changes on them without due consideration. Then they talk about something that is called high stakes for them. Then they talk about something that is called high stakes for them. They are quite rightly learning to the test. They want to optimize their chances and students are agentive in their learning strategies. They are concerned about piloting and who are being impacted by political changes to the assessment systems that are effectively currency for them to get to higher education institutions or into jobs or into apprenticeships. They believe that there are scarce resources and students are experiencing assessment systems in their own unique ways. This is not the same experience as it is for teachers. So from this work, we end up seeing that there is a voicelessness and that a cultural shift in assessment is needed. There will be differences in how students might experience assessment policy reform. These differences should be made visible to inform both national and international policies, as well as institutional practices. The data from the studies from these students highlights how young people feel positioned within assessment regimes and how considering their perspectives on these matters can improve our knowledge of our fundamental assessment practices. And provide for us a fuller understanding of those elements that will promote high quality fair assessment. Students feel that they are not involved in any real decision making. Their only participation is in what they call low risk to adults domains. They see assessment reform as high risk and therefore they're not involved in any decision making around it. There's disempowerment in influencing big decisions. Students see positive aspects to types of assessment components that are exactly those that are removed or considered for removal in new systems, such as coursework or continuous assessment. They just see policy decisions being made without a lack with a lack of planned meaningful engagement. They are interested in who might authorize student voice. They see teachers as enablers for them. Relationships between schools and test developers might come through their teachers, and that is a way through. They also wish, though, to have an advocacy as equal stakeholders. And they wish that ministries and awarding authorities and assessment bodies might support and embed their participation in their own work. Otherwise, they suggest there is voicelessness. Their salience as stakeholders is limited. Abuse are not meaningfully sought and their power to influence is restricted. So the momentum for change is already there. Children and young people are making their voices heard through the social media. Many are already harnessing the opportunities afforded by social networking sites to collectively protest about the aspects of examinations and assessments, which they consider to be unfair and to attract media and public support for this. The pressure created by such external scrutiny is tangible to those in the firing line and the legal obligation to take children's perspective seriously is unquestionable. However, I'd suggest that a rights based framework does not have to be seen as a threat or imposition, but rather an opportunity to review assessment, testing and examinations in a constructive new light. A new cultural script. I realized that I have considered some exceptional, exceptionally big points in this talk, and I am coming now to the end. And this is where I ended up changing my title. Because I felt that the cultural scripts were actually assessment, gender and children's rights. And how do we make that link? Girls in particular are more likely to be confronted with sexual violence, sexist stereotypes or sex based discrimination. For example, in Europe, 27% of women have experienced some form of physical abuse before the age of 15 at the hands of an adult. Gender based stereotypes and expectations also affect girls and boys self image, identity, building, health, skills, acquisition, intellectual development, social integration and gender relations. These stereotypes affect boys and girls educational choices as well as everyday practices in the classroom. Gender stereotypes of omnipresent in children's lives as they are conveyed by toys, books, cartoons and movies, which can limit the development of their natural talents and abilities. In practice, such stereotypes influence choices in relation to sports and leisure activities, involvement in household tasks and occupation of the public space, mostly to the detriment of girls. It is therefore crucial to recognize these differences in policy making and to take into account the fact that gender stereotypes from the early stages of life condition girls full enjoyment of human rights and the realization of gender equality in later life. And that policy making must include assessment systems and assessment policy. It is not enough to have a tick box for boy or for girl and then to make assumptions about what boys and girls can do. We have to have a fuller, definite understanding of gender and how it plays out in children's lives and how that manifests itself in assessment outcomes. So in some final thoughts, I have been working with another PhD student on intersectionality in relation to educational outcomes in schools. So I wondered how intersectional thoughts can be related to cultural scripts. And when I started to look at this, the notion of performativity became clear, the performativity of childhood, the performativity of gender, and then the performativity of assessment. In childhood, the child should be considered or is considered as an identity constituted through institutions, discourses, and everyday practices. In the childhood studies arena, we know now that children are becoming entities in their own right, rather than small adults waiting to become adult and join an adult world. Their experiences are valid and appropriate for their age. And for gender, the differences in the behaviors observed by girls and boys are created by social and cultural practices and norms that influence how men and boys and women and girls come to be and act. And for gender, gender is not a fixed notion. And indeed, as we have seen with the growing debates around transitioning, that gender is a very complex, very nuanced, very difficult social and cultural practice. And that cannot be left at the door of the classroom. Assessment to there is a performativity around assessment. And we need to fully understand the complex interactions of assessment with students and teachers who are gendered beings within their childhood frameworks and whether this is informative or summative context. Assessment and development in our classrooms, the complex cultural context of our observed within the classrooms, the intricacies of teacher student relationships that are gendered and raced and classed as well. And the major implications of these for the interactions of how we assess our students. What might an intersectional approach offer us who are interested in the power of assessment as a social and cultural product. De Graves looks to the performativity of childhood, and that is where I can find some of my own links, the link that I have suggested here between the performativity of childhood, gender, and assessment. De Graves argues that intersectional approaches that looks at children's specific positioning within intersections of different social markers and meaningful relations, trying to incorporate the matrix of domination, interlocking inequalities, and ideological assumptions that children might experience, can provide an important guideline for a critical analysis of children's rights. And also children's rights linked to gender and their links with assessment. I hope what I have shown you today is that assessment is not a test. It is not a scientific, rarefied thing. It is a social thing that interacts with the lives of children and the lives of teachers. Those who continue to champion the psychometrics in testing, I understand why they do that. They do that for a more scientific approach to try and understand learning outcomes. But I think that it is disingenuous of them to consider that that is the only way in which assessment should be carried out. It's sort of as if assessment is a neutral thing, that it can be seen as neutral, and all the noise of the lives of young people and teachers can be rubbed out from any results that we get. That has never been my position. My position is one of assessment in the social world, assessment as a social and cultural product, assessment as a cultural script, and how it has interacted continuously with the gender, which is also a fluid cultural script. And I also see children's rights as trying to address some of those notions of intersectionality and non-discrimination. I hope you've enjoyed the talk today. I look forward to questions and debates. And I thank you for listening. And that's the end of my talk. Thank you. Muchas gracias, profesora Janet, por su participación. Recordamos en el chat se están incluyendo links para el registro de la asistencia. Hubo algunos problemas al inicio, pero ya está funcionando y es muy necesario que se registren, dado que ahí podemos mandar el material que se está solicitando. Y principalmente con esos datos nosotros vamos a certificar su asistencia a este seminario. En el sitio web nuestro del seminario y también en el chat pueden dejar sus preguntas a los expositores de cada día. Y nosotros al final vamos a hacer una ronda de preguntas con el panel completo. Ahora comenzaremos un panel de discusión sobre la temática que nos convoca hoy hacia una evaluación no sexista e inclusiva, el cual estará moderado por la doctora María Regina Martínez, quien es lingüista y antropóloga, profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en la Antropología Social, CIESAS, doctora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Miembro del Consejo Técnico Especializado para la Evaluación de la Oferta Educativa y el Consejo Técnico Especializado para la Validez Cultural de la Evaluación del Instituto Nacional de la Evaluación de Educación de México. Le damos la bienvenida, profesora, para liderar el panel que damos a continuación. Muchas gracias, José Miguel, y bueno, muchas gracias por la invitación a Teresa Flores y a todo el equipo de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Disfruto muchísimo la presentación de la doctora Elwood, aprendí un montón, ya habrá oportunidad de hacer algunos comentarios al final. Y tengo el gusto de moderar el panel de colegas que también nos hablarán sobre estos temas que tienen que ver con una evaluación más inclusiva y no sexista. En primer lugar, quisiera darle la palabra al doctor Miguel del Pino. Él es profesor adjunto e investigador de la Universidad Católica del Maulé, coordinador de la línea de investigación educativa indígena para la justicia social del Centro de Investigaciones en Educación para la Justicia Social CIEJUS. En su trayectoria académica se ha desempeñado en gestión universitaria, en docencia de pre y posgrado y en investigación. Y es responsable del proyecto Evaluación Comunicativa en la Araucanía, un estudio en comunidades educativas con población indígena y no indígena para la justicia social. Entonces, sin más, dejaría yo la palabra al doctor del Pino y agradezco nuevamente a los organizadores y a todos los presentes por estarnos acompañando esta mañana desde diferentes... Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias. Estoy agradecido por estar compartiendo esta mañana con ustedes. Muchas gracias, Regina, y al equipo, ¿cierto?, que está organizando este seminario. Voy a compartir la pantalla. ¿Me dicen, por favor, si se ve bien? Sí, se ve bien. Solo se escucha como un ruido de fondo. Sí, se le llegan a los participantes que mantener sus micrófonos. Voy a ver eso, por favor. Sí. Denme un momento, por favor, porque me parece que los vecinos son los que están haciendo ruido. Bueno, igual nos sobra recordarles a los participantes que si nos ayudan cerrando sus micrófonos, aseguramos una mejor calidad de esta conversación. ¿Me dan, por favor, un momento? Porque efectivamente el ruido es de acá. Me disculpa solamente un minuto, por favor. Gracias. Aprovechamos este espacio para saludar a todos los invitados, a los diversos participantes. Recordar también que pueden dejar preguntas en el chat. Nosotros las estamos recogiendo y esas preguntas van a ser elaboradas y se las vamos a proponer a los panelistas de esta mañana. También es importante que se inscriban para obtener los datos y mandar su certificación. Ahora sí, Miguel, te damos la bienvenida nuevamente. Sí, disculpa. Muchas gracias. Buenos días. Bien. La experiencia que voy a relatar está contextualizada en el contexto indígena, nacional específicamente con la comunidad mapuche. Y es una experiencia de ya una larga data y que tiene como el origen en lo que llamamos la pedagogía dialógica y específicamente una pedagogía dialógica que se viene desarrollando en el contexto nacional a partir del año 2005 y que denominamos como pedagogía dialógica enlazando mundos. La particularidad de la pedagogía dialógica enlazando mundos es que se da en la conformación de aulas dialógicas con la participación de docentes, madres, madres, padres, abuelas, abuelos, ya, y demás agentes de la sociedad que participan junto con los docentes para la mejora de los distintos dimensiones formativas. El resultado de esto se ha venido dando que hemos, se ha desarrollado una construcción, ya, en conjunto de lo que, qué es lo que vamos a enseñar, ya, lo curricular. Específicamente con la incorporación, resignificación de distintos los conocimientos locales, de donde se han venido dando las experiencias. Como así también se ha venido desarrollando lo que se ha denominado como la evaluación, ya, pero desde un componente dialógico, lo comunicativo. Actualmente hay experiencias en nueve regiones, tanto en la zona norte, centro y sur, a nivel nacional. Ahí dejo el link de la página nuestra de YouTube, donde ustedes pueden descargar videos, ya que sintetizan la experiencia. Específicamente hoy voy a compartir la experiencia en evaluación en contexto mapuche. Bien, ¿desde dónde voy a hablar? Desde la novena región, en el contexto nacional, que es la región de la Araucanía. Región mayoritariamente habitada, ¿cierto? Y también reconocida por la población mapuche, que la habita mucho antes que nosotros. La investigación y la experiencia en sí se ha venido dando, conformando la comunidad de investigación, que es lo que nosotros llamamos desde una lógica participativa, de cómo hacemos investigación. Y la experiencia específica, ya, ha sido desarrollada por docentes mapuches, también educadores, también quinches, machis, loncos, ya, y otras personas consideradas como portadores de la sabiduría indígena. También han participado estudiantes de enseñanza básica y enseñanza media, como estudiantes universitarios y académicas y académicos. ¿Qué es lo que motiva a la comunidad indígena a invitarme y a desarrollar una evaluación? ¿Y por qué la evaluación tiene relación con la justicia, específicamente en lo social? Básicamente porque las personas no encuentran, ya, su cultura local, su lengua indígena y sus métodos representados en evaluación. En el contexto nacional, nosotros hemos desarrollado, o sea, están los cursos de, que se llaman lengua indígena, que se vienen planteando desde el año 2006, ¿cierto? En el marco de la interculturalidad bilingüe. Pero estos cursos, ya, los programas de lengua indígena, han sido fuertemente cuestionados por las mismas, por los mismos, por estas mismas etnias, debido a que han sido entendidos como funcionalistas. Es decir, la enseñanza de la lengua indígena, si bien se ha avanzado en esto, ya se ha venido dando desde una lógica metralmente occidental. La estructura, los formatos de la enseñanza y la metodología de la enseñanza y en evaluación, también se ha venido desarrollando desde una lógica meramente occidental. En este sentido, es que las personas plantean, la comunidad plantea, que se relaciona con un sentido de desamor. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que hay desapego desde la afectividad hacia su cultura. Eso es lo que las personas, ¿cierto? En este caso, mapuches, sienten. Después, bueno, ¿por qué las personas, ya, se sienten en desigualdad de derechos, en evaluación en contexto indígena respecto de lo demás? ¿Por qué no han sido considerados para la toma de decisiones nacionales, ya, respecto de qué es lo que es necesario de evaluar, por lo tanto, de poder incorporar en las aulas, en la enseñanza, y de qué forma? Esto encuentra relación con la desigualdad jurídica. Es decir, las personas se sienten con menos derechos de decisión respecto de los demás. Y finalmente, ¿por qué los niños y las niñas indígenas sienten que su lengua, sus metodologías indígenas, tienen un valor cultural desigual respecto de los demás, ya, en las aulas? Esto tiene relación con que las personas no se sienten valoradas culturalmente. Estoy mencionando solamente estas, ya hay mucho más, pero tanto el desamor, la desigualdad, en lo que es lo jurídico y en lo que es el valor, ya, lo social, nos permiten hacer el análisis, el modelo de Axel Honneth, en cuanto a la justicia social como reconocimiento recíproco. Que es el planteamiento cuando se dan estas injusticias, ¿cierto? De desamor, desigualdad, y en lo social, ya, las personas luchamos por reconocernos. Y esto es lo que la comunidad, específicamente la que yo estoy mencionando, ¿cierto? ha venido desarrollando y nos ha permitido, ya, generar una evaluación más pertinente, social, lingüísticamente y culturalmente, en base a la búsqueda de ser reconocidos. Es así como se genera lo que llamamos como la evaluación desde lo comunicativo kumecheñen. Y es lo comunicativo guión kumecheñen porque busca justamente el equilibrio, ya, entre una evaluación desde una lógica occidental en equilibrio con una evaluación, ¿cierto?, indígena, ya. Para que no se entienda que lo que la comunidad quiere es una evaluación meramente mapuchista, por decirlo así, sino que en equilibrio, ya, porque en las aulas hay estudiantes tanto indígenas como no indígenas, como también de otras nacionalidades hoy en día, ya. Entonces, lo comunicativo viene a dar cuenta de que toda decisión respecto de qué, cómo, de qué forma, con qué finalidad voy a evaluar es alcanzado por los diversos agentes, ya, en función de dónde están ubicados, sus contextos y dónde está ubicada su escuela, ya, en base a argumentos, ¿cierto?, para poder alcanzar el entendimiento. Y lo kumecheñen, en lengua mapuche, mapuzugún, viene a dar cuenta que la evaluación debe formar desde la integralidad, desde lo formativo, ya, a los niños y niñas, es decir, a los pu-pichiqueche, con el fin de poder revitalizar el reconocimiento a su identidad, a su lengua, ¿cierto?, y a su kimún, es decir, a lo que ellos ya aportan como comunidad. Y aquí nos alejamos desde la evaluación formativa conocida, ya, ¿cierto?, que es este acompañamiento a los procesos para el aprendizaje en una determinada fase, ya, para que los niños pasen de un curso a otro, ¿cierto?, a una concepción de lo formativo para la vida. La evaluación tiene que permitir la formación de gente buena, es decir, gente de noche, ya, personas justas, la formación de personas buenas, lo kumeche, personas valientes o fuertes, neüenche, kinches, ya, personas saquinches, que sean generosas, y finalmente personas en lo kuyenche. ¿Cómo nosotros delineamos la evaluación para que efectivamente nos ha permitido, ya, este reconocimiento y avanzar desde ese desamor, desde esa desigualdad, ¿cierto?, y de esa desestima en lo social? Bueno, orientando la evaluación en contexto indígena, ya, para estudiantes indígenas y no indígenas, desde algunos puntos esenciales. La evaluación no puede fragmentar, ya, los conocimientos de enseñanza. Los conocimientos son holísticos y tienen que enseñarse desde la integralidad, no así como en las aulas nuestras, que habitualmente, ¿cierto?, enseñamos la matemática, por un lado, lengua por otro, ¿cierto?, música, en fin, como si no tuvieran relación una entre ellas. Eso es lo que ellos llaman elitrofis kimun. Por otro lado, la evaluación debe reconocer que los niños, niñas y los jóvenes, es decir, pu y chiqueche, son diferentes, y que por lo tanto debe respetarse esa diversidad. Diversidad no tan solo porque sean indígenas, sino que también porque tienen distintos ritmos para el aprendizaje, en fin, eso es lo que se conoce como el... lo que usen es chiñen. La evaluación tiene que entenderse como parte de la vida escolar. Por eso tiene que dar cuenta y formar para que nuestros niños y niñas, ¿cierto?, sean niños y niñas buenos, y que se sientan bien, valorados, y que puedan respetarse entre ellos, ¿cierto?, dependiendo... o sea, respetarnos. Eso es lo que se llama desde lo que me freguemos. La evaluación tiene que dar cuenta de una relación que sea dialógica entre quién está enseñando y quién está aprendiendo, porque quienes enseña, acompaña y orienta el desarrollo de los estudiantes. Eso es lo que se conoce como chiñen. La evaluación tiene que... tiene que ser participativa, ¿ya?, tanto desde cuando se piensa, ¿cierto?, desde cuando se comienza su elaboración, como hasta su desarrollo. Es así que participan en este ejemplo docentes, niños, niñas, madres, padres, ya, kinches y demás agentes de la comunidad. Eso es lo que conocemos como el queyugún. La evaluación tiene que valorar el aprendizaje en sus distintas fases y etapas. Por eso es formativa y debe considerar el hacer y el saber, ¿ya?, en su conjunto. Es decir, el kinkantún, el aprender haciendo. Y la evaluación tiene que respetar la conciencia sonora de dónde están ubicados, ya, los contextos indígenas. ¿Por qué? Porque esto da cuenta de los componentes de la ecosonoridad para la comprensión desde su lengua, ya, a los conocimientos indígenas. Eso es lo que llamamos como subun-asmapu. La evaluación, entonces, está, lo que buscamos en esta circularidad, como ustedes pueden ver allí, es justamente la coherencia, ya, y este vínculo necesario, lo que hoy en día no está, básicamente, entre los docentes, la escuela y la comunidad, ya. O sea, actualmente vemos que la escuela pareciera que funciona, ya, aparte de la sociedad, ya, de la comunidad, que nuestras madres, padres, solamente asisten a la escuela para ciertos, para alguna reunión, ¿cierto? Pero no son parte de esta, no son parte de las decisiones de esta. Entonces, bueno, la experiencia que yo les cuento, ¿cierto? Busca esta integralidad. Por otro lado, desde cuatro dimensiones grandes, ya, la escuela tiene que estar localizada y contextualizada, ¿cierto? Desde el lugar físico donde está, ya, desde lo cultural, desde su lengua y desde lo social. Así, la evaluación tiene que dar cuenta de la espacialidad, ya, y los distintos seres que habitan ese lugar, tanto visibles como invisibles. Y los distintos, los conocimientos, ya, como flora, plantas, ya, alimentos que se dan en los contextos donde la escuela está ubicada. Por otro lado, lo cultural da cuenta que la evaluación debe dar cuenta de feyentún, es decir, sentido de obediencia a lo cultural. Ecugún, es decir, respeto hacia los demás, ya, no importando de donde sean. Y de queyugún, que la evaluación tiene que dar cuenta de una participación horizontal y dialógica, ya. Ya, el componente desde lo social tiene que dar cuenta de rescatar diversos métodos, ya, indígenas como no indígenas, para desarrollarlos, para evaluar el aprendizaje. Y finalmente, lo lingüístico se interrelaciona con lo ya mencionado y da cuenta de aquellos haceres que revitalizan y recuperan los conocimientos indígenas a partir de la lengua indígena, en este caso, Mapuzugún, ya, por medio del Tugún Azmapu, que significa que la evaluación se tiene que quedar en su uso, en la oralidad, respetando la variación lingüística, dialectal, cierto, desde donde se ubica la comunidad. Es así que a la fecha se han venido desarrollando en la evaluación de aula, ya específicamente, cierto, el rescate y utilización de metodologías, después voy a hablar de eso un poco, de cómo valoramos el aprendizaje de los estudiantes, ya. ¿Qué es lo que incorporamos y cómo enriquecemos lo curricular? Y en base a ciertos métodos, como la conciencia desde la sonoridad, no la conciencia fonética simplemente, ya, la observación, ya, hemos diseñado indicadores, ya. Te quedan dos minutos, perdón. Ok, finalizo, finalizo. Es así que a manera de las, o sea, respetando, cierto, la cosmovisión indígena y la circularidad que se da en el pensamiento reflexivo del indígena es que hemos desarrollado como esta forma, cierto, circular de ir acompañando los procesos del aprendizaje, ya. Es circular porque respeta lo que se conoce como meli-vulcan-mapu, es decir, los cuatro puntos de norte, sur, cierto, este o oeste, ya. Y a la vez es circular porque respeta su cultún. Y cada círculo, como ustedes ven, se subdivide, ya, en partes iguales. Y cuatro partes, ¿por qué? Porque tiene que respetarse la dualidad. Y aquí los mismos niños mapuches me cuestionaban una vez, si es necesario colocar nota al aprendizaje, es decir, si es necesario reducir el aprendizaje a una nota, el siete no nos significa nada, ya. Lo significa algún número que sea pertinente a la dualidad. El dos, el cuatro, el seis, ya, en fin. Porque la concepción de nuestro mapu se da en la dualidad. Tierra, cielo, hombre, mujer, en fin. Dado eso, cierto, es que cuando nuestros niños están en una fase inicial, ya, a eso llamamos kumlein-mikimun. Es decir, no es que no sepan nada, saben algo, pero están iniciándose, cierto, en el aprendizaje de algo nuevo. Después avanzan a kinkum puai, es decir, ya lo está aprendiendo. Después, kinkum puai, ya, va dando cuenta que efectivamente sabe respecto a lo que está, de lo que se le está enseñando. Y finaliza, cierto, en kinkum nu, es decir, el aprendizaje, nuestros niños, cierto, dan cuenta ya que han aprendido. Pero ellos mismos nos enseñan que el aprendizaje máximo, por decirlo así, el kinkum nu, lo pueden alcanzar cuando sean adultos, cuando sean kinches. Ya, bueno, para finalizar, simplemente adoptamos una metodología de círculos evaluativos que se denomina PICHI, NUTRAM. Esto significa que es una organización del aula en círculo o de semicírculo, ya donde los estudiantes se enfrentan a sí mismos, diferente a los demás mirándose a la cara, porque es importante en evaluación, cierto, que ésta sea desarrollada junto con los otros, y no, ya, de una forma donde yo solo me estoy enfrentando, porque en la vida, en la sociedad, nos enfrentamos a ella, cierto, junto con los demás, ya, y debemos aprender a relacionarnos, ya, y no como la ubicación que se da normalmente en evaluación, donde cada uno mira la nuca del otro, sino que acá, cierto, miramos la cara del otro. Y hemos avanzado en la esfera del amor, la igualdad, y en el mérito de lo social, en cuanto a que la evaluación, la experiencia, da cuenta de que se ha aceptado la lengua indígena, metodología, ya, en la escuela, en el aula, cierto, como en la comunidad, no haya desapego de ésta, no hay vergüenza del sentirse un indígena, está la incorporación de la evaluación que está validada nacionalmente por el MEDU, ya, de los programas, ya, de enseñanza propios, particularmente en una escuela, y de distintos reglamentos de la evaluación, ya, finalmente en el mérito de lo social, tanto lengua, metodologías, ya, y lo que yo les he mencionado, está hoy en día valorado el mismo valor cultural que lo que normalmente se enseña en la escuela. Consideración final, cierto, avanzar desde una evaluación meramente occidental, ya, no hacia una mapuchista o meramente indigenista, sino que buscar el equilibrio, ya, para poder responder a las necesidades socioeducativas de la gran diversidad de niños y niñas que hoy, cierto, están compartiendo nuestras aulas, ya. También me refiero a estudiantes que tienen discapacidades, cierto, estudiantes de otras nacionalidades, en fin, y la justicia social como reconocimiento nos permite avanzar, ya, y cuestionar la política, la estructura, ya, de la evaluación que hasta hoy en día, cierto, ha reconocido fallidamente al indígena, denostando su lengua, sus metodologías, en fin. Muchas gracias y disculpen que me haya pasado en el tiempo. No, al contrario, muchas gracias a ti, Miguel, sobre todo por recordarnos que hay diversas formas de acercarnos al conocimiento, en concreto al conocimiento escolar, que no podemos seguir pensando en evaluaciones estandarizadas, que no contemplen esta diversidad. Y bueno, para continuar con esta conversación, le doy la palabra a mis colegas Luz María Terán y Liliana Ramos, quienes nos hablarán de una propuesta para una planificación y evaluación diversificadas de manera rápida. Les presento a Luz María Terán, es docente en la carrera de Educación Diferencial de la Universidad Diego Portales, y, pues, tiene un amplio currículum trabajando como profesora y directora en la escuela especial para posteriormente dedicarse como docente a nivel de pregrado y perfeccionamiento a docente. Y Liliana Ramos, es académica y directora de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial con mención en desarrollo cognitivo, también de la Universidad Diego Portales. Ha sido directora de un centro psicopedagógico por 10 años, dedicado a la inclusión de estudiantes en situación de discapacidad. Y tiene una larga trayectoria en formación docente inicial. Así es que les agradezco a las dos que nos presenten este trabajo que han desarrollado de manera conjunta. Muchas gracias, Regina. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Y se ve también muy bien su presentación. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias especialmente a los organizadores y organizadoras de este Seminario Internacional en Evaluación Educativa, especialmente a la profesora Teresa Flores. Junto con Luz María, tenemos como intencionalidad, ¿no es cierto?, poder presentarles una propuesta para una planificación y evaluación diversificada, que es una propuesta que hemos construido de manera colectiva, podríamos decir, también con varios docentes que nos han acompañado en este proceso, a partir de un convenio de colaboración que desarrollamos desde la carrera de educación diferencial de la Universidad Diego Portales, junto con el Ministerio de Educación, particularmente la Unidad de Educación Especial. Este convenio lo desarrollamos entre 2019 y 2020 y tenía como foco el acompañamiento a escuelas especiales para la implementación del Decreto 83 de 2015, un decreto que en el campo de las escuelas especiales en particular produjo una especie de revolución curricular, ya que las escuelas a partir de él han tenido que comenzar a implementar el currículum nacional, cuestión que antes estas escuelas no hacían, ¿no es cierto?, ya que contaban con, digamos, decretos curriculares orientados por los déficits de los estudiantes a los que atendían. En este marco, digamos, el Decreto 83 es considerado como un decreto que avanza en una perspectiva inclusiva, ¿no?, porque nosotros llevamos más o menos 40 años de atraso, ¿no?, en implementar esta perspectiva, ¿no?, de que todas las y los estudiantes con discapacidad tienen el derecho a recibir una educación inclusiva y de calidad, y eso supone, ¿no es cierto?, trabajar con el currículum que es valorado para todas y todas en el país. Y por otro lado, también en este proceso de acompañamiento incorporamos algunas orientaciones para la implementación del Decreto 67 de evaluación, calificación y promoción escolar que se empezó a implementar, ¿no es cierto?, en 2020, y fundamentalmente porque también en el campo de la educación especial este es un decreto relevante porque transita, ¿no?, desde una perspectiva de evaluación diferenciada, ¿no?, hasta una mirada de evaluación diversificada que está alineada con una mirada más inclusiva de la educación. Ahora, en el desarrollo de este convenio nos enfrentamos, ¿no es cierto?, a ciertas preguntas esenciales que son las que hemos querido, de alguna manera, abordar con nuestra propuesta de planificación y evaluación diversificada. Estas preguntas, ¿no es cierto?, fundamentalmente tienen que ver, Lucecita, ¿puedes pasar la... Eso, muchas gracias. Con estas que están acá, ¿no es cierto?, preguntas que aparecen, ¿no?, desde las mismas y los mismos docentes y que sobre todo se agudizan, pensamos nosotros, frente a la presencia de estudiantes con funcionamientos muy diversos, particularmente o desde lo cognitivo o desde la comunicación, ¿no? Cómo trabajar los mismos objetivos de aprendizaje, ¿no?, con grupos que presentan funcionamientos tan diversos, ¿no? Cómo evaluar el desempeño de niñas, niños y adolescentes con discapacidad cuando sus funcionamientos están tan alejados de los indicadores que proponen los programas de las asignaturas, ¿no? Y que dejan fuera una serie de otras formas, ¿no?, de funcionamiento y de contacto y de comunicación con el entorno. Y finalmente, ¿cómo garantizar el progreso del aprendizaje del estudiantado? Que yo creo que es la pregunta esencial que nosotros tratamos de responder con esta propuesta. Sí, es porque esta última pregunta que resalta Liliana justamente nos lleva a uno de los fundamentos de nuestra propuesta que es el enfoque de la evaluación pedagógica en el aula. Este enfoque de evaluación pedagógica lo que hace o lo que señala es que no disociamos lo que es el diseño de la actividad curricular o el diseño didáctico de nuestras propuestas con justamente las propuestas de evaluación. La propuesta que nosotros vamos a presentarles un poco ofrece algunos pasos, ¿sí? Pero es muy importante tenerte que me cuesta un poco pasar en la diapositiva ahí. Ofrece algunos pasos, pero es muy relevante señalarles que estos pasos por ningún motivo intentan ser rígidos o establecidos. Más bien, son un reflejo de esta reflexión pedagógica que hace el docente cuando hace un esfuerzo por este diseño curricular o este diseño didáctico como les señalaba en relación. Pero lo interesante de esto es cómo ese diseño que también nuestros compañeros anteriores en su disertación plantean responde realmente a la diversidad en la que estamos insertos dentro de la sala de clases. Y por eso el primer paso quizás sí es el más relevante y es el central, ya que nos entrega una información inicial de cómo es nuestro curso, cómo es este grupo de estudiantes. Esta contextualización, estos pasos además, y estos ejemplos han sido muy valorados por los docentes con quienes hemos trabajado para la construcción de esta propuesta. Y por eso nosotros vamos a mostrar un ejemplo que no lo voy a leer porque como tenemos tan poco tiempo de disertación, pero solo mostrarles que por ejemplo, en este caso, la contextualización debe considerar ciertos elementos claves que también han sido bastante relevados por tanto Janet Elwood como por Miguel. En este sentido, aspectos que nos hacen pensar quiénes son con quienes estamos trabajando, quiénes son nuestros estudiantes, la identidad que tienen, cuál es la identidad de género detrás en esto no binario que se pueda resultar, las nacionalidades, las características, sus historias de vida. Otro aspecto muy importante y que queremos también destacar y a lo mejor me voy a detener un poco en esto, es en el funcionamiento de los estudiantes. Y el funcionamiento de los estudiantes basado un poco en el modelo biopsicosocial que se propone en relación a la discapacidad es observar, no solo en el caso de los niños con discapacidad, sino en todos los estudiantes y todas las estudiantes, observar detenidamente las formas en cómo ellos se expresan, en cómo ellos se comunican, en cómo ellos se movilizan, en cómo ellos perciben la información. Es decir, describimos específicamente estas características de los estudiantes. Por otra parte, también reconocemos las competencias curriculares que pueden estar en esa zona de desarrollo real que de repente nos tensiona para mirar esta zona de desarrollo próxima. y por supuesto las motivaciones, intereses y el contexto en donde están insertos que por ejemplo en este caso de un sexto básico ejemplo que se da acá son estudiantes que están viviendo en sectores con mucho tráfico y consumo de drogas. Ponemos este ejemplo porque después vamos a ver algunos elementos allá y que por lo tanto son estudiantes que presentan un riesgo. Toda esta información nos va a llevar a las tomas de decisiones y al siguiente paso que describirá el libro. Bien, avanzando entonces, nosotros proponemos que una vez que tenemos una mirada, una perspectiva respecto del grupo curso y que no es cualquier perspectiva y no es desde cualquier visión, sino que efectivamente en esta forma de contextualizar, en esta forma de observar, se ponen en juego finalmente los paradigmas y desde dónde nos situamos respecto del otro y desde dónde entendemos las perspectivas de reconocimiento y justicia social en el proceso de interacción que establecemos con los demás. Ahora, luego que tenemos esta contextualización, la idea es poder seleccionar objetivos de aprendizaje que sean pertinentes y relevantes al contexto. Nosotros sabemos que las bases curriculares no siempre a lo mejor logran contener, mostrar u ofrecer objetivos que sean pertinentes y que sean relevantes, pero sí, hay muchos que sí y en ese sentido nos parece importante que se pueda hacer una selección que se coordine de alguna manera con las características de la y los estudiantes y luego de seleccionar estos objetivos pensamos que lo relevante es que se pueda generar una especie de proyección de la unidad didáctica. En este caso, que estamos dando un ejemplo para este curso sexto año básico, se plantea una unidad didáctica interdisciplinaria relativa a las drogas y la salud. Si ustedes se fijan, se han seleccionado cinco objetivos que son de distintas asignaturas precisamente para fomentar la interdisciplinariedad y este trabajo más pertinente, más situado y que tenga más sentido en el fondo para las y los estudiantes. El objetivo de ciencias naturales del OAS 7 nosotros lo planteamos como el objetivo conductor de esta unidad didáctica. De alguna manera nosotros recomendamos que quizás son estas asignaturas de ciencias tanto naturales como sociales las que nos dan como los grandes temas del mundo natural, del mundo social, del mundo cultural que pueden ser aprendidos también a través de habilidades del lenguaje, de habilidades de la matemática y otras asignaturas. Y otro aspecto relevante respecto de los objetivos es la importancia de seleccionar también objetivos de habilidades que sean trabajados de manera directa y también objetivos actitudinales como este que también es de la asignatura de ciencias naturales y que también tienen que ser abordados, no están de adorno en el currículum, son objetivos relevantes que creemos nosotros pertinentes que es necesario aprovechar para poder generar oportunidades de aprendizaje que sean más integrales. Y la proyección de la unidad didáctica, nosotros lo que pensamos es desde una mirada de planificación inversa, que es una de las orientaciones para la implementación del decreto 67, es pensar siempre primero como en el final, a dónde queremos llegar con nuestro grupo de estudiantes y ojalá que esa conversación también sea producida con las y los mismos estudiantes. ¿Qué tipo de trabajo queremos lograr? Por ejemplo, en este caso se plantea el desarrollo de un video que informe sobre efectos nocivos de alguna droga que cada grupo, cada equipo de trabajo va a elegir. Y también pensamos, ¿no es cierto?, en esta proyección poder sintetizar algunas actividades fundamentales que permitan ir trabajando de manera integrada a los distintos objetivos, siempre con enfoco en este objetivo conductor, pero que también nos permitan ir pensando en formas de monitoreo del trabajo que se va haciendo para poder llegar a esta actividad evaluativa que nosotros pensamos que tiene que ser además una actividad con sentido, pertinente y auténtica, ¿no?, en función de las características también de las y los estudiantes. Junto, después de desarrollar esta parte de este proceso de construcción, vamos a plantearles un poco la forma en cómo podríamos, y aquí está el foco de la evaluación, ¿no?, de cómo vamos a evidenciar los aprendizajes de los estudiantes y tiene que ver con estos indicadores de evaluación. ¿Cómo los podríamos diversificar para que todos quepan y todas y todos quepan en esta propuesta este grupo que ha sido contextualizado? Pues nosotros tenemos una propuesta concreta y para eso les vamos a compartir un video, es un material audiovisual que de una serie que hemos construido justamente para este convenio de colaboración que le llamamos Serie Educación con Sentido que constituyen en cinco capítulos, nosotros vamos a ver solo el capítulo tres, donde se ejemplifica con otro curso las características del otro curso. Entonces voy a volver a compartir porque el video lo tengo acá. Es un curso de una escuela especial por el cual se contextualiza. En este capítulo de la serie Educación con Sentido abordaremos la formulación de indicadores de evaluación como una tarea fundamental para dar respuesta a la diversidad en las aulas. Los indicadores de evaluación aluden a desempeños observables de las y los estudiantes respecto de los objetivos de aprendizaje. De esta forma permiten evaluar su logro. Los programas de estudio del Ministerio de Educación ofrecen variados indicadores asociados a los objetivos de aprendizaje, los que pueden ser utilizados como referentes en la planificación pedagógica. Sin embargo, en muchas oportunidades, estos indicadores no están conectados con la diversidad de estudiantes presentes en las aulas, tanto desde el punto de vista cultural como de la variedad de funcionamientos en cuanto a la comunicación, movimiento, sensorialidad, desarrollo cognitivo, entre otros aspectos. Así, frente a la planificación pedagógica de aulas multiculturales o con estudiantes que presentan funcionamientos diversos, la definición de indicadores de evaluación constituye una tarea estratégica, siempre que se consideren algunos de los siguientes criterios en su formulación. Variar niveles de complejidad y abstracción, proponiendo acciones y contenidos específicos más o menos cercanos a la realidad del curso. Ofrecer modalidades diferenciadas para evidenciar el aprendizaje, que respondan a distintas maneras de comprensión y expresión de información. Ampliar el significado de los conocimientos, considerando la diversidad cultural y lingüística de las y los estudiantes. Poner en relación habilidades y conocimientos de distintas asignaturas, para promover una educación integrada y con sentido. Y, establecer necesidades de apoyo, ya sea tecnológico, de recursos específicos o que implica interacción con otras personas, entre otras posibilidades. Recordemos que para el caso que estamos desarrollando en esta serie, focalizado en un quinto básico, el objetivo nuclear de la unidad didáctica interdisciplinaria se refiere a la importancia y uso responsable de la energía eléctrica y será complementado con objetivos que apuntan a utilizar herramientas geográficas, utilizar tablas y gráficos, dialogar para compartir ideas y establecer acuerdos, comprender textos orales y escritos y escribir textos, utilizando las propias hipótesis de escritura. Antes de formular los indicadores, vale la pena proyectar qué esperamos que las y los estudiantes realicen en la unidad respecto de los objetivos de aprendizaje que se trabajarán. Esta proyección nos brindará la intencionalidad de nuestra propuesta pedagógica y se espera que responda al propósito norte de las asignaturas, establecido en las progresiones de aprendizaje en espiral. Para el caso que estamos ejemplificando, se presenta la proyección de la unidad didáctica interdisciplinaria. El objetivo principal de la unidad didáctica es que las y los estudiantes comprendan la relevancia de la energía eléctrica y las formas de promover su ahorro y uso responsable. Para esto, realizarán actividades de exploración, lectura y comprensión de textos orales y escritos sobre la definición de energía eléctrica, cómo se genera y cómo utilizarla en forma responsable. A través de fuentes escritas, pictóricas y audiovisuales, se identificarán elementos del espacio geográfico que han determinado la instalación de centrales en diversos lugares de Chile y Venezuela, ya que el curso tiene estudiantes de ese país y algunas consecuencias que esto ha traído en las comunidades de estas zonas. Complementando lo anterior, las y los estudiantes realizarán un trabajo de investigación simple con personas de la comunidad escolar sobre el uso responsable de la energía eléctrica en la casa y en la escuela. A medida que vayan indagando información sobre distintos actores, irán completando una tabla de registro y, con el apoyo de la docente, se realizará un gráfico de barras con los datos obtenidos. Finalmente, a partir de lo trabajado en la unidad, las y los estudiantes escribirán, desde sus hipótesis de escritura y con apoyo si lo requieren, metidas para el cuidado de la energía eléctrica en la escuela y la casa. Se promoverá el trabajo cooperativo en duplas. A continuación, se presentan algunos indicadores de evaluación, formulados de manera estratégica, para dar respuesta a la diversidad cultural y de funcionamiento en este curso. Como se puede observar, estos indicadores son coherentes con los criterios que hemos enunciado anteriormente y que determinan su valor estratégico. Nombran o muestran objetos, a nivel concreto y o presentes en imágenes, que funcionan con energía eléctrica. Exploran o leen instructivos chilenos y venezolanos con imágenes sobre uso responsable de la energía eléctrica. Indican acuerdo o desacuerdo en base a símbolos u otras modalidades de comunicación frente a afirmaciones relativas a la energía eléctrica y su uso responsable. Completan, con el apoyo de la docente, una tabla para registrar respuestas de miembros de la escuela sobre uso responsable de la energía eléctrica. Aplican sus hipótesis de escritura en diversos formatos y con apoyo si se requiere para comunicar mensajes sobre el cuidado de la energía eléctrica. Los indicadores de evaluación deben ser coherentes con los enfoques didácticos de las asignaturas, los que tienden al desarrollo de aprendizajes con sentido. Así se espera que los indicadores de lenguaje y comunicación se sustenten en un enfoque comunicativo, que los de matemática apunten a la resolución de problemas, que los de ciencias naturales posibiliten el desarrollo de habilidades de investigación científica en torno al mundo natural y que los de historia, geografía y ciencias sociales promuevan la formación de ciudadanos responsables y situados en su tiempo y espacio. Esperamos que este capítulo les haya permitido ampliar su comprensión de los indicadores de evaluación y de lo estratégico de su formulación en contextos de alta diversidad como los que se evidencian en las escuelas especiales. Muy bien, entonces vamos a retomar luego de mostrarles este video que explica un poquito más cómo abordar esta propuesta de indicadores diversificados y ya el cierre, el último paso son como dos pasos en uno que tiene que ver con la formulación de las metas de la clase y con un plan de evaluación. Queremos mostrarles a través de un pequeño ejemplo solo para puntualizar aspectos relevantes. Nosotros creemos que desde estos indicadores diversificados, la idea sería generar las metas de cada una de las clases que se van a proponer para la unidad identificando en cada una de estas metas una habilidad, conocimiento y actitudes de tal manera que vamos asegurando de manera específica clase a clase una mirada más integral del desarrollo de nuestros estudiantes. y también entonces respecto del plan de evaluación que es algo que ya hemos avanzado con la propuesta de la proyección de la unidad didáctica la idea es irlo completando quizás partiendo por estas evaluaciones más distales la evaluación final sumativa y también esta evaluación diagnóstica que siempre pensamos que tiene que tener un carácter lo más auténtico posible que permita generar diálogo generar un sentido y una pertinencia respecto a los contextos de los estudiantes pero que nos permite esta primera identificar dónde están las y los estudiantes respecto del objetivo conductor particularmente para también ir tomando nuevas decisiones quizás en la propuesta de la planificación. Bien, con eso ya estaríamos cerrando entonces. Sí, muchas gracias por el tiempo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Creo que voy a ser muy breve en mi comentario el escenario que nos plantearon las presentaciones de Janet, de Miguel, de Lucy, de Liliana justo nos muestran que en los espacios educativos nos enfrentamos a escenarios mucho más diversos de los que aparentemente se conceptualizan en las evaluaciones y yo simplemente quería retomar partiendo de la propia analogía que hizo Janet sobre el origen etimológico del término assessment en inglés como sentarse al lado de para el caso del español evaluación tiene un origen etimológico también bellísimo y es que es justo lo que valoramos lo que atesoramos y en lugar de eso lo que estamos es generando modelos que cancelan casi cualquier posibilidad de expresión de la diversidad como ya nos lo señalaban por un lado Miguel y por otro lado me parece muy importante y es una de las preguntas que se planteó de manera recurrente por parte del público como estas evaluaciones más de tipo sumativo y en algunos casos punitivo contribuyen a desarrollar estereotipos a consolidar estereotipos que ya nos señalaban los colegas terminan afectando de manera dramática la vida no solo de los estudiantes de las niñas los niños y los jóvenes sino también del profesorado entonces es una pregunta que quisiera yo plantearles a los cuatro y bueno la quiero vincular con otra pregunta que se realizó muy al inicio pero que me parece que viene muy al caso con todo lo que se ha presentado aquí y es también ¿qué papel jugamos? y hablo en primera persona del plural porque me ha tocado estar allí quienes redactamos parte de las evaluaciones desde qué lugar desde qué guión cultural desde qué repertorio sociocultural redactamos las evaluaciones y entonces qué es lo que finalmente estamos midiendo y no solo tiene que ver con la pertinencia lingüística a la que ya hacía referencia a Miguel y que es muy sentida para el caso de México en donde se hablan 364 idiomas diferentes entonces multipliquen el escenario Mapudungún por 364 sino lo que representa en términos de este registro particular que usamos los académicos que somos las académicas que somos quienes normalmente nos encargamos de redactar las evaluaciones y otra pregunta que me pareció también muy importante de parte del público y que tiene igual que ver con algunas de estas preocupaciones es cómo conciliamos en los diferentes países esta tensión que existe alrededor de la de las evaluaciones internacionales y las necesidades que cada escenario nacional responde y entonces hasta dónde pruebas como PISA que ya nos planteaba Janet obligan a cada uno de los países a hacer evaluaciones cada vez con menor pertinencia sociocultural no sólo para estos grupos minorizados no porque sean minoritarios de hecho somos más mujeres que hombres en todos los espacios educativos a nivel mundial pero somos tratados como un grupo minorizado también hablamos de grupos minorizados cuando nos referimos a integrantes de pueblos indígenas o a personas con algún tipo de discapacidad y sin embargo estas pruebas internacionales nos obligan a pensar en otro tipo de estándares y bueno yo básicamente con esas preguntas dejaría hay otras más en el chat que me parece que son fundamentales pero están los tiempos ya encima de hecho José Miguel quería hacer también un comentario al respecto y por mi parte reiterar mi agradecimiento y el agradecimiento de todos los asistentes por haber por estarse quedando un rato adicional a compartir con nosotros estas reflexiones finales y José te dejo la palabra sí justamente avisar que dado lo interesante de las participaciones en esta mañana y también a la gran cantidad de preguntas que se han acumulado en el chat nos vamos a tomar unos minutos más de que excede el tiempo presupuestado pero a favor de generar una buena discusión y un cierre para nuestro seminario eso es muchas gracias Regina gracias José así es que yo les daría de nuevo en el mismo orden en el que fueron participando el uso de la palabra para que elijan cuáles de las preguntas que busqué sintetizar de todas las decenas que llegaron al chat quisieran responder y les pediría sí en atención al tiempo que fueran breves sabiendo de antemano que estos son temas muy complejos que estamos ante realidades que nos rebasan y un último comentario que me pareció también muy importante se señaló en una sola pregunta pero en una es una inquietud que también yo tengo es como además esta digamos estas desigualdades se acrecentaron a lo largo de estos últimos meses año y fracción de pandemia en donde los docentes y las docentes y los sistemas educativos se vieron pues obligados a adaptarse a situaciones de forma inédita probablemente en la mayor parte de los escenarios con muy poquitas herramientas y desde mi particular punto de vista se acrecentaron las desigualdades les paso solo un dato sobre México se calcula que el 22% de la población escolar desertó en el periodo de pandemia en particular entre personas con discapacidad y hablantes de lenguas indígenas pero también en el grupo de edad de los adolescentes o sea chicos de 14 a 18 años que probablemente ya no seguirán estudiando los ciclos universitarios bueno yo con eso les dejaría y le pediría a Janet que no respondiera alguna de las inquietudes de público y agradezco nuevamente lo muchísimo que aprendí esta mañana jenny thank you yes thank you very much Regina wow where do we start they were fantastic presentations and I'm very grateful to know so much more about what's happening in Chile and around the region if I may take the first question about how these assessments sort of contribute to stereotypes I think it's my point about the understanding of boys and girls as dichotomous variables so I think that often with test development there's not enough happens that it in some ways you were saying we're going backwards and in some way we had made so much more strides in understanding curricula and different content that might represent boys and girls differently that might look into the ways in which they choose to respond to questions the way in which they learn and often the putting into tests a lot of it is recall of knowledge and a lot of it is not a more dynamic understanding of how we can assess so I love your notion of evaluation of what we value and I think that's right and actually but boys and girls value different things and they it's not about an innate learning style they choose to learn differently given their interests and their experiences and often we take that out of the classroom when it should be in the classroom and how we understand that so I think in terms of test development it's still a work in progress after 20 30 years of trying to get test developers to understand that if you squeeze something into a box that is psychometric you will create differences you will always do that so and I think it's understanding if they could understand how it is between boys and then between girls and how those experiences are very different and try and understand that and apply that in some way thank you muchas gracias janet si estoy completamente de acuerdo contigo es probablemente en donde resulta más evidente esta gran distancia entre lo que aprendemos no solo dentro del espacio escolar sino sobre todo fuera y como se construyen diferentes formas de aprendizaje y lo alejado que eso está de los modelos de evaluación en muchas ocasiones le pediría a Miguel que este también nos respondiera las preguntas que quiere si bueno hola nuevamente pido la disculpa porque al inicio de mi cuando comencé a hablar cierto se oyó ruido y bueno son las consecuencias de estar desde el hogar cierto eso inicialmente desde la experiencia que yo conozco lamentablemente la evaluación cierto ha venido desarrollando un reconocimiento superficial ya en el sentido de que las personas no nos hemos sentido reconocidos en sí ya el indígena no se ha sentido reconocido ya se ha sentido con la participación o sea no es participativo dentro de la toma de las decisiones ya ni de aula ni las decisiones nacionales relatos de padres madres indígenas que me cuentan cierto que por sacar o sea que fueron que se sintieron mal que fueron injustamente cierto con ellos porque se sacaban malas malas notas cuando eran niños por ser indios por ser negros ya por venir de las familias que son indias ya en fin ya cuestiones que lamentablemente ha venido configurando a la evaluación no como un mecanismo que pueda acompañar el aprendizaje para que todos nos sintamos bien y siendo partes en igualdad cierto respetando nuestras diferencias para la construcción de la sociedad sino que nos ha ido diferenciando negativamente ya y ha ido desapegándonos de las culturas nuestras ya imagínense si un indígena sufre tanto imagínense para un niño sordo los estudiantes que están en una situación de lo que llaman discapacidad ya que ya entran a la competitividad en en condiciones desiguales ya donde su forma de poder o sea esa lengua que no es ni la lengua indígena ni la lengua castellana sino que es más bien física ya lo corpóreo no está no es parte de los procesos en evaluación entonces eh lamento creo que la evaluación ha intentado avanzar ya cuando se habla sobre los enfoques culturalmente cierto las evaluaciones más transformativas ya desde lo formativo pero que queda relegado lamentablemente a la experiencia de aula y que muchas veces no son sistematizadas y que muchas veces los investigadores ya investigamos lo que nosotros lo que uno piensa que es importante investigar y no lo que realmente ocurre ya en la realidad de aula por otro lado las evaluaciones estandarizadas cierto internacionales el cuestionamiento va es necesario la estandarización es necesario seguir bajo principios de justicia social que tengan como base la igualdad la igualdad en cuanto oportunidades y equidad cuando es eso esos principios los que justamente en el en el ejemplo nacional están a la base de la de la constitución nuestra cierto y que dan como pie los principios de subsidiariedad libertad de enseñanza y que han dado resultado la alta segregación es decir apostemos por principios de participación ya rescatemos los planteamientos de la Nancy Fraser Axel Hohn y otros ya Marta 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 Nussbaum ya donde apostar por una evaluación que realmente reconozca nuestras diferencias culturales ya lingüísticas que no las iguales sino que las pueda respetar en igualdad que es eso eso ya para no no alargarme tanto muchas gracias no muchas gracias Miguel y solo muy rápidamente Janet te pregunta sobre el tema de los derechos el marco de derechos en concreto para los niños hablantes de lenguas indígenas en Chile y si tienes algún comentario al respecto que era una pregunta que había de hecho ella dejada puesta sobre la mesa al final de su presentación si si actualmente está en la normativa nacional los programas de educación intercultural bilingüe como planteaba inicialmente esto si bien podemos pensar que se ha avanzado ya en la incorporación de contenidos indígenas al aula también la misma ley plantea que los programas intercultural son solo para algunos para los indígenas no a todos ya y solamente a las localidades ya las escuelas que que ya tienen una población importante de indígenas es decir se interculturaliza solo a algunos no a todos ya la pregunta que yo hago entonces desde la interculturalidad quiénes son los que realmente deben interculturalizarse el indígena que ya habla nuestra lengua y su lengua ya se viste como nosotros está bajo la estructura de la sociedad nuestra o nosotros que todavía no los hemos reconocido y no no hablamos ni su lengua cierto ni tampoco respetamos su cultura en fin entonces hay un marco de derecho tanto internacional como nacional ya pero que si lo analizo desde la cosmovisión indígena no es pertinente muchas muchas veces ya porque justamente desde el discurso queda como este reconocimiento superficial pero no en la acción no no la acción meramente tal muchas gracias Miguel yo solamente añadiría que para toda América Latina las lenguas indígenas en los países en los que existe educación intercultural son lo que se llaman lenguas de instrucción perdón lenguas son asignatura no son lenguas de instrucción es decir no se usan como vehículo para codificar el conocimiento sino solo se enseñan en un curso como si se tratara de una lengua que no fuera la lengua de los niños lo cual es una gran paradoja porque el marco legal reconoce que todos los niños tienen el derecho a aprender en la lengua que se habla en su hogar pero en la escuela se les enseña como si se tratara de una lengua que se habla en marco entonces no eso vuelve muy difícil que formen parte de los sistemas de evaluación a nivel nacional como ya lo señalaba Miguel y estoy completamente de acuerdo con lo que él señala ellos ya son interculturales a los que nos falta interculturalizarnos es a todos los demás gracias y bueno le pediría a Liliana que nos respondiera también a alguna de las preguntas en este caso voy a hablar yo Regina no importa estamos siempre como que tenemos el mismo cerebro casi pensamos lo mismo hablamos lo mismo bueno un poco condiciéndonos con lo que Miguel plantea porque efectivamente bueno y él habla desde la lengua de señas yo quiero referirme un poco a la pregunta que tú señalaste respecto de la evaluación sumativa y los estereotipos que están detrás imagínense en el caso de las personas en situación de discapacidad los estereotipos ahí sí que juegan una pésima pasada y claro la evaluación sumativa puede verse como algo punitivo algo negativo pero la evaluación sumativa es parte de un proceso de evaluación y cuando uno se lo mira de parte de ese proceso de evaluación es necesario certificar en relación a sí mismo sus progresos de aprendizaje porque justamente en el caso de los estudiantes en situación de discapacidad más bien han sido invisibilizadas estos aprendizajes está desde un foco del no puede o no va a poder desde el déficit mirado y por eso nosotros en esta contextualización apuntamos muy claramente a cómo funciona el estudiante más que el no no puede hacer o no puede desarrollar algo o tiene algún déficit no va a poder lograr algo y en ese sentido también ampliamos el currículum en una propuesta que nosotros hacemos en las progresiones de aprendizaje respirar que de alguna manera es mirar en específico estas características curriculares que amplían la diversidad de culturas la diversidad de lenguas la diversidad de funcionamientos y por eso hacemos la propuesta desde los indicadores que finalmente los indicadores van a ser los sumativos van a decirme hasta acá vamos avanzando pero sí desde una mirada desde la progresión propia más que comparativa eso es como lo que yo podría responder no sé si Lili quiere agregar claro o sea indicadores que además no solo están en función de los contenidos de la asignatura sino que en función de las características particulares en el fondo que son personalizados por decir de alguna manera en función de estas características yo solo quiero decir dos ideas uno que para nosotros es fundamental la noción de que el currículo debe estar al servicio del aprendizaje el desarrollo y la calidad de vida de los estudiantes y no de otra manera o sea como que también hay una decisión nuestra no es cierto nosotros somos por supuesto muy críticos de las políticas que van en contra nosotros vivimos muchas contradicciones en el tema de evaluación en particular en nuestro país y en el tema del trabajo con estudiantes con discapacidad muchísimas más porque se privilegia un modelo en el fondo que sigue siendo médico que estigmatiza a nuestros estudiantes en la forma de abordar los proyectos de integración y por otro lado también va esta mirada más inclusiva o sea hay como una cuestión media psicótica en el sistema respecto a estos temas pero yo creo que hay que pararse con fuerza desde la escuela y desde el profesorado en este sentido para tomar decisiones alguien lo decía en el chat hace un rato cuáles son las decisiones que nosotros tomamos como docentes finalmente porque si no nos podemos nos vamos a quedar la pura crítica y yo creo que ahí uno no avanza y por otro lado que hay mucho que aprender o sea si nos toca trabajar en una escuela en Ralco en Temuco ¿no es cierto? donde nos encontramos con comunidades mapuche en Arica con comunidad de Aymara y yo como docente tengo la obligación ¿no? de tratar de entender esas lógicas esas formas culturales esas comprensiones esos digamos mecanismos ¿no? para poder integrar el aprendizaje con estas misiones lo mismo que en el tema de discapacidad y justo se le cortó el internet en nuestras escuelas especiales ahí está como las y los profesores se conectan con estudiantes con retos múltiples ¿cómo los conoces? Bueno lo que lo que está planteando aquí Liliana tiene que ver con la valoración ¿no? la valoración y el reconocimiento de la diversidad y el respeto hacia el reconocimiento y la valoración de la diversidad Sí yo estoy de acuerdo con lo que ustedes señalan y efectivamente pues de alguna forma tenemos que encontrarme mecanismos que nos permitan saber cómo nuestros estudiantes van adquiriendo ciertas metas y por eso invito a regresar al origen etimológico de evaluar de buscar lo que valoramos lo que nos parece que es importante para nosotros pero también para las niñas niños y jóvenes y por eso me gustó tanto esta propuesta que nos compartió Janet de escuchar a los estudiantes y saber qué es lo que ellos opinan sobre todos estos procesos y bueno recuperaría solo para terminar ya mi última reflexión algo que señalaba alguien en el chat y es pues cómo logramos sumar estas experiencias de investigación educativa para buscar incidir un poco más en algunas políticas el equipo de Luz y de Liliana ya lo está haciendo Miguel desde el espacio de lo local en la novena región también nos nos lo mostró y creo que como estos debe de haber muchos otros ejemplos en Chile y en otros países de América Latina que nos puedan ayudar a mejorar cómo cómo se diseñan y se implementan las políticas educativas para que sean realmente enriquecedoras y no lesionen los derechos de las niñas y los niños tal como nos lo estuvo recordando todo el tiempo Janet así es que yo con esto le dejo la palabra a José Miguel y a Teresa para que hagan el cierre del evento y agradezco nuevamente a los cuatro ponentes a todos los asistentes y a los organizadores por este espacio que ojalá lo convoquen pronto y con otros temas así de desafiantes y que nos coloquen nuevos retos intelectuales para atender muchísimas gracias bueno muchas gracias también a todos los panelistas de esta mañana recordar que sigan registrando su asistencia en esto en el correo que ustedes registran les vamos a hacer llegar la certificación y van a poder también descargar algunos documentos de lo que se han instalado en estos tres días recuerdo que también en el sitio oficial del evento vamos a cargar también las presentaciones próximamente van a venir traducidas dejo ahora dado el tiempo dejo ahora a Teresa Flores para que cierre el evento gracias José Miguel bueno creo que ya en el chat dicen bastantes cosas como creo que hablan de un seminario muy desplegador de pensamientos decía una participante ahí creo que eso es súper bueno creo que los seminarios que nos dejan pensando son aquellos que contribuyen solo para sintetizar las ideas que han estado circulando estos tres días y quizás tomando el tema de género que estaba trabajando Janet pareciera que llevamos mucho tiempo en algo que podríamos llamar una evaluación que opera desde una lógica patriarcal en una lógica meritocrática y de mercado en educación que es propia de la expansión de los modelos neoliberales y patriarcal en el sentido de una relación vertical con los sujetos y las comunidades que objetiviza esos sujetos y los invisibiliza que trata la diferencia como un problema de sesgo a resolver para que el otro se pueda adaptar a la norma y no a la inversa que se ajuste a una norma cultural cognitiva lingüística y de género que deja fuera el contexto nos decía Wayne el otro día que desconfía del otro y por eso necesita controlarlo o sea el otro no lo hace naturalmente bien y por lo tanto necesito chequear que lo haga y que finalmente deja al otro fuera y lo iguala a una norma eso levanta problemáticas en las diferentes dimensiones de justicia social que quisimos abordar en este seminario que constituyeron nuestros tres temas centrales uno tenía que ver con la dimensión de distribución de la justicia en el término de equidad donde Wayne Au por ejemplo nos mostraba cómo las evaluaciones externas estandarizadas de altas consecuencias están muy lejos de cumplir sus promesas de distribución y selección justa y siendo por el contrario finalmente una fuente de profundización de la discriminación por nivel socioeconómico y sociocultural y una fuente de estigmatización de la educación que atiende a las poblaciones en mayor desventaja socioeconómica de invisibilización del contexto de las condiciones estructurales y de la diversidad en el chat de ayer alguien señalaba por ahí que la brecha duele o sea que algo que nos ha pasado en este contexto de pandemia es que vemos acentuadas las brechas que ya sabemos que caracterizan a este sistema y que la evaluación contribuye en su lógica actual a eso por otro lado una segunda dimensión tiene que ver con lo que hablábamos ayer de democracia y participación Rebeca Nijovic nos mostraba la importancia de cambiar la forma en que actualmente se ejerce el poder en la evaluación en aula porque efectivamente el problema y la importancia de atender la evaluación como un eje prioritario de transformación es que como hemos visto acá tiene mucho poder sobre la identidad y la vida de los sujetos y las comunidades es importante dar espacio a que los estudiantes y las estudiantes puedan compartir ese poder construir criterios con ellos permitirles construir su propio juicio acerca de su aprendizaje y el de sus pares para lograr autonomía y trabajo colaborativo eso a nivel de evaluaciones a gran escala se replica donde veíamos esta agilidad que nos decía Rebeca generada por estos sistemas principalmente por la decisión entre las personas que están a cargo del diseño de las políticas de evaluación que están instalados en una norma y las voces de quienes tienen que vivirlas en la práctica cotidiana vivencia que está invisibilizada en la política incluyendo ahí como dice Janet la voz de los estudiantes y las estudiantes las diversas culturas de un territorio como plantea Miguel o también las personas en situación de discapacidad como nos decían hoy día Luz y Liliana esa distancia precisamente entre los gestores de política y las personas que están en la práctica es lo que nos lleva hoy día en Chile a estar en un estallido social y un proceso constituyente donde esperamos la ciudadanía espera que se incluya su perspectiva en las políticas a futuro y finalmente el eje de diversidad que es el que nos reunía hoy donde vimos también la forma en que la construcción de una norma desde las evaluaciones tradicionales genera la invisibilización y marginación de ciertas formas de saber aprender y existir que no son valoradas como legítimas generando de esa manera identidades para las cuales parece no haber espacio en las aulas y en los sistemas de evaluación a gran escala en ese sentido es urgente en este punto generar transformaciones hacia una evaluación diseñada para la diversidad y no en contra de la diversidad que entienda de una vez por todas como decía Janet que la evaluación es un discurso y una práctica social con fuerte impacto en los sujetos y las comunidades y no un mero dispositivo técnico y neutral pero para no irnos solo con esa nota crítica digamos del estado de cosas también escuchamos en estos días caminos alternativos entre ellos los que nos muestran Miguel Luz y Liliana y también cambios en las prácticas de aula hacia una evaluación más centrada en ver al otro en facilitar su aprendizaje desde una enseñanza y una evaluación que se hace responsable por ello y no abandonar al estudiante a su fracaso que muchas veces se debe a sus condiciones contextuales ajenas al aprendizaje vimos también con el caso de Valparaíso por ejemplo que es posible pensar en evaluaciones a gran escala que salgan del modelo del test externo de altas consecuencias desde propuestas que incluyen las voces de todos los actores desde el diseño de la política hasta su implementación con énfasis en el nivel local la contextualización la autenticidad lo significativo permitiendo así a los sujetos pensar en la escuela como un espacio que es respetuoso de las diferencias un espacio acogedor se ha hablado aquí del afecto la constitución de Ecuador habla de la calidez como necesaria en la educación que es algo que tenemos muy olvidado abierto a diferentes intereses y proyectos de vida donde la evaluación asuma un propósito genuinamente formativo donde todos y todas puedan aprender y se busque ayudar al otro en lugar de excluirlo discriminarlo categorizarlo castigarlo por su condición socioeconómica y su identidad para ir cerrando entonces estuve como pensando mirando hacia atrás en nuestros seminarios anteriores y recuerdo que en el primero de ellos llegamos más a compartir una crítica hacia los sistemas y prácticas de evaluación que predominan actualmente y recuerdo que los participantes nos comentaban cosas como que no sabía que existía esta investigación más crítica y que bueno que hay esta investigación que se acerca más a como yo vivo la evaluación sintiéndonos menos solos en eso pero quizás en ese primer seminario todavía con un poquito de desesperanza en términos de posibles alternativas en el segundo seminario en 2018 conocimos ya más experiencias de transformación que nos daban algunas luces iniciales sobre cómo podría ser el camino a seguir donde recuerdo que los cambios que presentaban esas iniciativas nos parecían inéditos al mirarlos en el tiempo pero era 2018 y nunca pensamos que lo que se nos venía en 2019 cierto era un estallido social no solo en Chile sino que en otros contextos y en 2020 la pandemia digamos entonces creo que ya el escenario ahora llama mucho más a horizontes de cambio estamos en un contexto muy complejo y muy doloroso en muchos sentidos donde las brechas se han hecho más evidentes sin embargo creo yo y desde mi experiencia trabajando con escuelas ahora es a la vez un contexto donde los cambios se ven más posibles que nunca donde hemos constatado que la escuela es no solamente capaz de vivir sin la evaluación externa de altas consecuencias porque se han suspendido en muchos contextos sino que vive mejor sin ellas porque tiene más aire para experimentar recuperar el sentido privilegiar el bienestar poner en práctica una evaluación formativa porque en este contexto es la única que nos ha hecho sentido una evaluación más humana como se ha destacado aquí también en el chat el punto crítico que han planteado los participantes aquí de sin embargo es cómo incidir en la política para que este cambio se amplíe y en eso creo yo que cada uno de nosotros y nosotras tiene que asumir su espacio de agencia y responsabilidad porque los cambios no van a venir solo así que nosotros presionemos por ello quisiera entonces cerrar este seminario con una sensación optimista donde necesariamente debemos transitar a algo diferente y eso es ahora o nunca o en mucho tiempo más no va a ser así cerrar con una frase que viene de una pancarta muy conocida del estallido social en Chile que dice mi único miedo es que esto termine y todo siga igual agradecer entonces a quienes hicieron posible este seminario a los miembros de mis colegas del grupo de estudio a todos los invitados nacionales e internacionales a los moderadores y moderadoras a la colaboración en la organización de la facultad de filosofía y humanidades el DEP el programa transversal de educación el centro de estudios saberes docentes la vicerrectoría de asuntos académicos nuestra red latinoamericana de investigación en educación y el proyecto éxito escolar de Valparaíso agradecer a Álvaro González que han sido quien ha posibilitado la parte técnica a Magdalena Vío que nos ayudó con el tema comunicacional y de difusión a los traductores que han posibilitado nuestra comunicación acá de speech a Cristian Flores y Nicolás Mena que vieron la parte gráfica y técnica que nos permite también trabajar con ustedes y a Francisca Contreras quien ha tenido la labor de comunicarse con ustedes por los correos que también es una labor muy importante así que muchas gracias por un nuevamente excelente seminario muy interesante y siempre les pedimos que nos den algún comentario al cierre y acá como tenemos el chat ojalá que antes que cerremos nos vayan dejando como han hecho varios sus comentarios su retroalimentación o como se dice en el lenguaje de evaluación para el aprendizaje sus dos estrellas y un deseo para cómo lo podemos hacer mejor y qué es lo que les pareció viendo este seminario gracias José Miguel bueno con estas palabras agradecemos en verdad había que agradecer también a Teresa Flores que ha guiado a este grupo de estudio y que nos siempre nos alienta a ser empecinadamente optimistas así es que creo que y ese optimista no es ingenuo tiene que ver con el trabajo que hacemos con las y los profesores en los distintos escenarios de nuestro país quería terminar agradeciendo entonces su participación y nos seguimos viendo de manera virtual por ahora muchas gracias 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 Gracias.